y seguimos circulando por todo méxico aquí estamos a faldas de la sierra madre oriental aquí en el estado de nuevo león y estamos aquí en la carretera vean la chulada de ejemplares que cargamos el día de hoy vamos a cargar tres hembras, brangus rojo de registro tres machos, brangus rojo, un charol amigos, un animalazo, una chulada este ejemplar, el charolais, ahorita se los voy a mostrar dos cimental de registro y otro red cindy aquí andamos en nuevo león, en el mero norte vean nada más que animalazo vamos a cargar el día de hoy este charolais, 47 mil pesos, es un monstruo amigos fácil fácil, 700 kilos a ojos cerrados una chulada de imágenes amigos, las que están viendo aquí en pantalla detrás de mí es un río en el municipio de montemorelos nuevo león aquí andamos en el norte, algo verdaderamente maravilloso, increíble amigos que a pesar de la sequía que estamos pasando aquí en el estado de nuevo león hay estos paisajes en ciertas partes del estado vean nada más que chulada de arroyo, que chulada de río el que está pasando aquí en mis espaldas vemos pasar agua completamente pura y cristalina amigos, una chulada en este vídeo les voy a compartir los ejemplares que vamos a cargar aquí en el estado de nuevo león y que vamos a llevar a diferentes partes de méxico, al estado de jalisco, al estado de michoacán al estado de guanajuato y hasta el estado de guerrero tenemos información muy importante de compartirles como siempre, como de costumbre, con toda la información completa precio, costo, cuánto valen los animales hoy en día más o menos cuánto pagamos de flete para poderse los transportar hasta la puerta de sus corrales para que se queden a ver este vídeo hasta el final no se aparten de pantalla, del televisor o del celular que comenzamos amigos tenemos 8 o 9 años 8 o 9 años si, si, si vean amigos como andan los de cerros sueltos, los machitos, las hembras aquí a libre pastoreo, en el monte a faldas de la Sierra Madre aquí en Rancho Mariugenia creadores de ganado, gran y rojo de registro toda la vez cerrada hermosura amigos de ganado, gran ama llegamos al rancho Mariugenia aquí en Montemorelos, Nuevo León vamos a cargar los becerros las hembras, los machos que vamos a llevarnos a diferentes partes de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Guerrero aquí venimos ya con el remolque entrando los corrales y vamos a proceder a cargar los ejemplares bendito sea Dios amigos ya están empezando a llegar las lluvias aquí a Montemorelos, Nuevo León se las han estado viendo muy difíciles el día de ayer ya cayó una tormenta aquí por la sierra esta es la Sierra Madre Oriental de México y el día de ayer ya les cayó una buena tormenta y pues hoy ya se mira que viene otra más aquí estamos ya listos para cargar miren aquí está la troca ya tenemos aquí el remolque ya pegado todo listo vamos a cargar los animalitos vamos a cargar tres hembras brangus rojo de registro tres machos brangus rojo un charol amigos un animalazo una chulada este ejemplar el charolais ahorita se los voy a mostrar dos cimental de registro y otro red cindy una chulada de ganado amigos aquí andamos en Nuevo León en el mero norte recuerden que desde días anteriores les fui haciendo la invitación para que me contactaran vean nada más que animalazo vamos a cargar el día de hoy este charolais cuarenta y siete mil pesos es un monstruo amigos fácil fácil 700 kilos a ojos cerrados es compañero de los otros que cargamos en meses anteriores no 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 es una cosa impresionante amigos vean nada más que chulada que hermosura de animal y aquí están los dos cimental de registro vean nada más que chulada de animales completamente puros amigos de registro nos falta de llegar el red cindy vean aquí tenemos las tres hembritas que vamos a cargar tres hembras brangus rojo de registro anda la sesenta jota sesenta y uno jota y sesenta y nueve jota la sesenta y sesenta y uno jota son cuatas vean nada más que hermosura de hembras que hermosura de ganado amigos aquí en Nuevo León chulada ahorita vamos a cortar los tres machos que vamos a cargar para que los vean que chulada de animales ya empezó a llover gracias a Dios que se venga buena el agua vean nada más que chulada de hembras vamos a ver los tres machos que vamos a cargar para que comenten que les parece ya José saludos hijo saludos a la cámara te van a ver en México Estados Unidos aquí está Josué cuál es el vaquero aquí del rancho Mario Eugenia vamos a ver los tres machos que vamos a cargar vean nada más que hermosura de animal sesenta y cinco jota vean nada más que chulada puro ganado de registro amigos creo que estamos cargando aquí en este rancho y el 37 jota pero 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 vence al momento vente 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 tira tiro or ¡Círalo, círalo! ¡Ura, ura, ura, ura! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ura, ura, ura! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Está bien chulo! ¡Qué chulo que está! ¡De la vaca! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Trae el mecatito, quita el mecatito porque si no se va... ¡Ura, ura, 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 ura! Seguimos circulando por todo México. Aquí estamos a faldas de la Sierra Madre Oriental aquí en el estado de Nuevo León y estamos aquí en la carretera. Vean la chulada de ejemplares que cargamos el día de hoy. Tres sementales blanco rojo de registro. Un charol. Dos sementales cimental de registro. Y tres hembras blanco rojo. ¡Venimos bien cargados, amigos! Vamos a cruzar la Sierra Madre para llegar a nuestro destino hasta Guanajuato. Aquí vamos con la bendición de Dios esperando llegar con bien. No se diga más. A darle. ¿Qué les parecieron, amigos? Los ejemplares que les mostré en este video. Una chulada de animalazos, amigos. Los sementales, las hembras que cargamos aquí en el estado de Nuevo León. 100% puros de registro. También un Red Cindy que cada vez más personas están conociendo esta raza, están viendo las virtudes y no están dudando en adquirir este tipo de genética. Pues como saben, amigos, yo trabajo gracias a todos ustedes que me han brindado la confianza para que les consiga cada vez más ejemplares de diferentes razas, de diferentes partes de México y tratamos de transportarlos de la mejor manera para evitar bajas, para evitar accidentes y entregarles sus animales sanos y salvos hasta las puertas de sus corrales, amigos. Aquí en pantalla les paso mi teléfono, amigos, para que me contacten, me llamen, si están interesados en adquirir algún semental, alguna hembra para la cría de registro o sin registro, pero que sean 100% puros, contáctenme para pasarles precio de fletes, precio de los animales, si hay disponibilidad de flete a sus estados, a sus ciudades, ranchos, para pasarles toda la información, márquenme con toda confianza y les responderé lo más pronto posible. Cualquier pregunta o duda con relación a los animales que vieron en este video, no duden en escribirlo aquí debajo de este video en la caja de comentarios para también responderles lo más pronto posible, amigos. Muchas gracias por todo su tiempo, su atención en ver este video. Nos vemos para la próxima. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.